Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Si eres nueva o nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Hello amigas, ¿cómo están? Oigan, como ya vieron al inicio, el día de hoy les voy a mostrar el haul de la semana. Estuve encontrándome varias cositas, pero bueno, antes de eso, si eres nueva por aquí, déjame te comento rápido lo que vas a ver en mi canal, el contenido que tengo. Básicamente yo me voy a los tianguis, me meto ahí a lo más profundo de las mesas para encontrar ropita de segunda o de paca, porque si la mayor de las veces me traigo ropa de paca. Pensándolo bien y acordándome, casi siempre me traigo ropa de paca. Ropa de segunda serán en los lotes, porque también llego a comprar ropita usada, entonces esa sería ahí más bien la ropa de segunda. Pero pues bueno, básicamente estarás viendo que yo armo outfits lux con ropita de paca y de segunda, entonces pues nada más, si te gusta a ti como que a ver si es cierto que se arman outfits chidos con ropita barabara, aquí comprobarás que claro que sí. Y bueno, déjame les muestro lo que me encontré en el tianguis del parque Calles, yo la saco del tianguis al que siempre voy, que es el Deportivo Plutarco Elías Calles. Este tianguis, ay Dios, se me anda cayendo aquí la cuestionita, es que ahora no la colgué porque ya no tengo ganchos. Este tianguis se pone sábados y domingos, se encuentra en la delegación Menostiano Carranza, se encuentra sobre Congreso de la Unión, bueno es que hay como que varias entradas, pero pues yo siempre entro por ahí que sería Congreso de la Unión y la calle es Cobre. Si es que andas en el metro, si te gusta moverte como que en el metro, la estación más cercana sería Canal del Norte de la línea 4 que va dirección Santanita a Martín Carrera y pues nada más, ya con eso creo que dan porque dan y pues bueno, déjenles muestro las gangas que salieron en esta ocasión. Como primer prenda me traje esta blusa, la verdad es que a mi me encantó, es de manguita larga de Lycra, este es de la marca Shein talla S y yo lo encontré por tan solo $35 pesos, pues ya saben que acá salen de varias marcas, pues ahorita que está muy muy sonado Shein, entonces pues es de aquí, es de esa marca, esta blusa que la conseguí por $35 pesos y la verdad es que está genial, ahorita vean, está perfecto con el día que ya está. Ya se hizo porque ha sido un calorón de los mil demonios, pero ahorita no sé que le dio a Don Sol, que ya se puso bipolar y ya está nublado. Ya dijo, ahí se ven, ahí se ven. Yo me voy a descansar y pues ya está nublado y pues dije, pues está perfecta esta blusita para traerla. Ok, también me traje este pantaloncito que es color blanco, este siento que sí es como un poquito vintage, vintage por qué, o vintage, ¿cómo se dice? Vintage, 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 bueno, ya ustedes saben, vean, es que trae las bolsitas por acá atrás y eso me hace pensar que sí es como que de antes, muy muy de antes, ven que antes se usaban como que las bolsitas muy, muy voluminosas y que el botón y todo eso, pues bueno, siento que este la trae. Trae como, trae una ligera campana a este pantalón, se me hizo como que bien cómodo, aparte pantalones blancos no tengo, entonces dije, me lo voy a llevar. Pues esto me va a combinar como que con todo y pues sí, por eso fue que me agradó, me agradó bastante. No trae ninguna marca en especial, o bueno, a lo mejor yo no la conozco, es bandol, ¿qué? bandolino blue, bandolino blue, algo así. Estaba pensando, estaba tentada a quitarle las bolsas con una cosita que tengo para deshilachar hilos, no sé cómo se llame, deshilachador de hilos, no sé, las que saben esto de corte y confección, sabrán a qué me refiero, entonces yo tengo esa cosita que te ayuda como que a deshilachar la ropa rápido y estaba pensando, dije, a lo mejor y si le quito las bolsas se ve bonito, pero ya después medio flojera y ya no lo hice. Más adelante si lo hago pues ya les muestro, a ver cómo es que quedó este pantalón. Este pantaloncito me costó 20 pesos y me gustó. Estas blusitas se las mostré en el video pasado cuando me acompañaron al tianguis y pues quería ver cómo es que se me veía la blusa. Porque esta ya se vendió. Luego así me pasa. Vendo ropa y luego digo, ¿por qué la vendí? Entonces sí, fue algo triste. Esta blusita se va a ir mañana, entonces tristemente le diré bye. Pero pues sí, está bien chulísima mi blusa y esta la conseguí por 20 pesos, pero para mí vale más. Es que, ay, ya cuando me mido la ropa, en serio que digo, ay. Y si le digo a la chica que mi perro la mordió, ya no la vendo. Pero pues no, ya, pues ya, ya, pues ya. Esta la combiné con mi pantaloncito blanco y con otro pantalón y me encantó. Es que por eso les digo, me gustó mucho. Aparte de que a mí me encantan mucho esas blusitas para enseñar los hombros, todo eso. Entonces, luego saldrá otra parecida. Eso espero. También le traje un ensamble, dos ensambles, pero este es un primero y es como color gris jaspeadito. Es como tejido este suéter, la verdad es que también está bien chulo, de bonito. Trae bolsas aquí en la parte de abajo. Es como que muy casual. Les digo que a mí me encantan mucho los suéteres larguitos, todos esos, estas telas, como que estas telas bordaditas se me hacen muy, muy lindas. Si andas dando ahí como que el, el gatazo. Que no, pues que te lo compraste en una tienda y no sé qué. Que yo jamás he dicho, eh, eso sí, yo nunca he dicho, no, es que yo voy a plazas. A mí si me dicen, este, ¿dónde lo conseguiste? Pues yo soy de decirles, pues que en el tianguis. Pero yo creo que van de decir, ah, pues va al tianguis y pues ahí venden ropa. Pues ahí se lo ha de comprar. Y por este yo pagué 35 pesos también, lo cual es perfecto. Vean, también me traje este suétercito color mostaza. Vean, trae por acá sus botoncitos. También no saben, pero me encantó. Todo lo que sea larguito, bordado, en suéter, me encantan. Como que hacemos buen match el suéter y yo. Y no sé, también se me hizo bien bonito. Este suéter me costó 40 pesos. En cuanto lo vi, fue de, oh. Esto es una hermosura, me lo voy a llevar. No tengo suéteres mostazas, entonces entra, entra. Y luego aunque tenga ropa de ese mismo color, digo, no importa. No importa, este es color mostaza más clarito. El otro es color mostaza más fuertecito. Y yo me lo traigo. Pues es que digo, es barata la ropa, entonces no le podemos hacer el feo. Sería un pecado hacerle el feo a la ropa. Si es que te la vuelvas a encontrar como que es el mismo color y todo eso. Entonces, no. No me gusta a mí hacerle el feo a nada. Entonces, pues me lo llevo. Y por este pagué, ya les dije, creo 40 pesitos. Esta blusa también es una monada. Vean, es así como bicolor. Viene verde y viene beige. Está muy como estilo shea. La costura viene así como por fuera. Pero pues ahorita es lo que se está usando. La perfección también es diferente. Entonces, en el costado trae como unas objetitas que hacen que se haga como que más cortita y más larga. Ya es cuestión como yo la quiero usar. Es una talla S. No trae ninguna marca en especial. O igual también no la conozco. Dice Gase. O Gase. No sé. No sé. No sé. Ya saben que para la pronunciada yo saco cero. Por esta yo pagué también 40 pesos. Esta blusa igual me fascinó. Aquí casi no se va a alcanzar a apreciar. O sí. Ah, no. Sí, vean. Trae por acá su brochecito. Y en el costado trae una objetita. Y realmente esta objetita como que no lo encuentro el chiste. Sé que como que como la blusita anterior se podía como que jalar. Pero no. Nada más como que siento que viene de adorno la objeta. Pero pues no. No es algo que yo diga. Ay. Que me afecte. Pero de igual forma se ve bastante linda. Es pegadita. Esta blusa es una talla S. Entonces pues por eso me quedó como que bien a mi forma y tamaño. Bien pegadita. Y también se me hizo muy casual. Muy linda esta blusa. Que realmente pues el negro combina con todito. Y así es como viene la cosa. Vean nada más. Esta blusa me costó 30 pesos. Y para mí es una ganga. Una mega ganga esta blusita. Oigan. Encontré un puesto que estaba en 5 pesos. Y yo dije. 5 pesos. Pues a ver que nos encontramos por lo regular. La ropita de 5 pesos. Ahí en el tianguis donde voy. Le tienes que buscar un buen. Es de buscarle mucho. Y si te llegas a encontrar cositas lindas. Por ejemplo. Yo tenía muchas ganas de blusitas básicas. Que yo las veía como en 30. En 35. Entonces yo decía. Ay no. No. Y yo así. Me dolía el codo. Entonces. Pues dije. Pues voy a ver. Si de pura casualidad. Me llego a encontrar algo lindo. Salió esta blusita. Que les digo. Que ya le traía como que. Muchas muchas ganas. Vean. Es así como que de cuello alto. Esta está la opción. De que yo la pueda. Como que mochar. Siento que eso es lo que pasará. Con esta blusa. Por 5 pesos. Creo que fue una. Super joyita. Una ganguita. Un tesoro esconditititito. En esa gran mesa. Pero bueno. Ahí está. Y 5 pesos. Este pantalón. Se los mostré. Igual en el video pasado. Que fuimos juntas al tianguis. La verdad. Me quedó. Si me quedó. Yo estaba bien dudosa. Dije. No quiero entrar. Para que me miento. Para que me miento. A mi misma. Lo voy a tener que meter a la venta. Y yo me. Yo misma. Me estaba ahí. Torturando. Desde un inicio. Yo estaba con esa. Entonces. Pues ya dije. Pues. Me quiero sacar de la duda. Así es que me lo medí. Y oh sorpresa. Oh sorpresa. A mi misma. Porque si entre. Si me quedó. Y la verdad. Es que me encantó. Como es que se mira. Amo los pantalones flojitos. Ahorita se han convertido. Como que. En mis favoritos. Son de estos. Que igual. Ya tenía mucho. Que. Que los he visto. Pero hasta apenas. Hoy me salió. En el tianguis. Entonces. Yo obviamente. Me lo quise traer. Y dije. Pues si no me queda. Pues ya lo vendemos. ¿Verdad? Pero. Si me quedó. Si me quedó. Y como estiro altos. Me hubiera encantado. Yo quiero todo. Yo quiero todo. Me hubiera encantado. Que trajera. Que hubiera traído su cintita. Porque si me he encontrado ropa. Que trae su cintita. Pero. Pues ya con esto. Yo quiero todo. ¿Verdad? Pero pues bueno. Ahí está. Que por este. Pagué 35 pesos. Y ya de último. Vean lo que me traje. Del tianguis. Me volví loca. Cuando encontré mi bolsa. Había un puesto. Así que vendían ropa. Vendían bolsas. Y todo eso. Entonces cuando la vi. Fue de. Ay. Que bonita está. Ya de ese cuando. Le traía muchas ganas. A bolsitas. De ahí ya me compré la negra. Que esa combina con todo. Entonces ahora que ya tengo esta camel. Pues también combina con todo. Vean. Así tal cual. Venía la bolsa. Y vean. Me encantó que trae su cadenita. Y el peluche. Ay. Sientan esto. Ay. Está bien riquísimo. Este peluchito. De verdad que sí. Y. No sé. Como que es un antiestrés. Podría ser. Así de que. Algo me hace enojar. Y yo. Apreta fuerte. Apreta fuerte. Me encantó porque trae su tirantito. O su correa. Más bien. Y también lo puedo quitar. También está esa opción. De que se lo podemos quitar. Y venía como que premio doble. Vean esto. Venía junto con su monedero. Y yo me quedé así sorprendida. Bien mega sorprendida. Vean esta monadita. Este es un micromonederito. Que igual me lo puedo poner. Así como de. De bolsita. Vean. Está bien chulo. Este monedero. O bolsita. No sé. Ya vemos como para que. Vean. Está en su papelito. Y. Esta bolsita. Que creen que me dijo la chava. Que ya era como que la última. Entonces me dijo. Llévatela. Te la dejo en 200. Y yo dije. Entonces dije. Pues. Pues. Hagamos esto. Hagamos. Esto es ahora o nunca. La agarre de oferta. Esta bolsita. Me gustó un montón. Soy feliz ahorita por Néstor. En serio que sí. Y vean. Pues como les digo. Pongo que. Aquí como que. La micro bolsa. O ya esta. Más grandecita. Vean. Mamá e hija. Ay. Qué bonito. Yo me vine bien contenta. Bien feliz. Bien rayada. Con mi bolsa. Y mi ropa. Ustedes qué opinan. Y bueno amigas. Eso es todo por este video. Qué tal les parecieron mis gangas. En esta ocasión. Si les gustó este video. No olviden regalarme su like. Suscribirse. Y dejarme su lindo comentario. Por acá abajo. Y bueno amigas. Las veo en el próximo. Próximo video. Bye.